MISO WORLD WED Esto es para todo el mundo Que quiere vivir la vida de nosotros Pa' que lo sepan Bandolero, bandolero Así en mi vida yo la prefiero vivir así Yo te quiero, yo te quiero Porque en mi vida yo la prefiero vivir así Dama, guita, limoncito, bivoca Yo hago lo que quiero que la vida descorta Esta gente son actores de Oscar No te gusta, a mí qué me importa Si sabes la respuesta pa' que tú preguntas El que busca, encuentra, te gusta Ahora sigue buscando que yo sigo cantando Yo sigo andando, yo sigo formando Yo sigo bailando, yo sigo vacilando Yo sigo acabando, yo sigo amando Lo tuyo me he quemao, vete hablando Ay, bandolero, bandolero Así en mi vida yo la prefiero vivir así Yo te quiero, yo te quiero Porque en mi vida yo la prefiero vivir así Ay, bandolero, bandolero Así en mi vida yo la prefiero vivir así Yo te quiero, yo te quiero Porque en mi vida yo la prefiero vivir así Lo que rapeo es la vida mía No es película o cuento Quieren vivir esta vida pero son rencos Lo mío es el futuro, lo de ellos el momento Es tan lento, es tan ciego Puede ver esta visión Para la bienvenida selon a mi vida mía Yo sigo y caldo, yo sigo nomas Yo sigo mejor, yo sigo Solo sigoивать, yo sigo moraleja, te gusta, cabrera, adentro siendo vuestras Pa' que no sufra, pa' que no llore Algo me dice que no te enamore Pa' que no sufra, pa' que no llore Bandolero, bandolero Así mi vida yo la prefiero vivir así Yo te quiero, yo te quiero Porque mi vida yo la prefiero vivir así Ay, bandolero, bandolero Así mi vida yo la prefiero vivir así Yo te quiero, yo te quiero Porque mi vida yo la prefiero vivir así Yo te quiero, yo te quiero